Bueno, 1 de junio de 2023... ...celebramos el 17 aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado... ...nuestra embajadora universal, nuestra chipionera de oro... ...la voz del milenio, la más grande... ...todos los apelativos son pocos para distinguir... ...a una persona que llevó el nombre de chipiona por todo el mundo... ...gracias a ella, chipiona es mucho más conocida... ...chipiona le rinde este homenaje año tras año... ...a nivel institucional, el alcalde, la corporación municipal... ...estamos aquí hoy en este doble acto... ...donde después llegaremos al mausoleo... ...a hacerle también otra entrega de flores... ...y yo pues quería hoy aquí recordar pues algunos momentos... ...que he vivido con Rocío Jurado, justamente en este mismo espacio... ...tuvo la oportunidad de vivirlo ella presente en vida... ...la inauguración de esta estatua... ...una estatua que pagó ella, que es una estatua de Juan de Ávalos... ...en este entorno que se ha hecho famosísimo en el mundo entero... ...con el puerto de Chipiona al fondo y Chipiona al frente... ...el norte y el sur... ...y Rocío Jurado... ...en este caso está funcionando la fuente... ...que es importante, sigue funcionando después de tantos años... ...y en este caso pues también recordar que en esta legislatura... ...prometimos hacerle el mayor regalo que le podíamos hacer a Rocío... ...una petición que ella hizo y que ella en vida... ...pues tenía conocimiento de que se le iba a poner en marcha... ...el Museo de Rocío Jurado... ...y ya han pasado por el museo... ...más de 45.000 personas de toda España... ...para disfrutar de su vida... ...todo lo que ha aportado a la historia de la copla... ...de la canción española... ...en Chipiona y en España... ...una figura universal... ...y creo que ha sido el mejor regalo, lo prometimos... ...está en funcionamiento... ...y está ahí, seguirá por muchos años... ...gracias pues a la aportación... ...y al convenio que firmamos con su hija... ...con su heredera universal, con Rocío Carrasco... ...en este caso ¿no?... ...yo como alcalde por lo único que siento es orgullo... ...de que ella esté hoy con nosotros... ...después de esos años de que este museo... ...pues no pudiese abrirse... ...creo que es un referente cultural, turístico, histórico... ...y de reconocimiento total... ...a la figura de nuestra máxima representante... ...en España entera como es Rocío Jurado... ...así que nada, muchas gracias a todos... ...hemos puesto un ramo de flores... ...aquí en el monumento... ...también agradecer por supuesto... ...a la Asociación Juradista Rocío Jurado... ...que también colabora año tras año... ...en mantener vivo el recuerdo de Rocío Jurado... ...en cuidar el mausoleo... ...en cuidar también... ...pues el entorno en el que estamos aquí... ...y este año pues será un año especial... ...Rocío Jurado cumplirá 80 años el 18 de septiembre... ...con lo cual tenemos preparado una serie de actividades... ...para recordar estas efemérides... ...con este número terminado en cero... ...y creo que es importante que Rocío Jurado... ...esté siempre presente en nuestra localidad... ...a todas las personas del mundo entero... ...que vengan a Chipiona... ...podrán a través de las rutas turísticas de Rocío Jurado... ...pues recorrer tanto en inglés como en español... ...y en el código QR... ...pues todos los elementos importantes... ...de nuestra artista, de nuestra cantante... ...de nuestra chipionera dorada... ...muchísimas gracias... ...y nada, queda terminado este acto tan... ...emotivo y tan simbólico... ...en el monumento a Rocío Jurado... ...en su avenida, Avenida de Rocío Jurado. Bueno, pues en este lugar tan emblemático de Chipiona... ...donde descansan muchísimas personas de Chipiona... ...también descansa nuestra queridísima Rocío Jurado... ...y hoy institucionalmente... ...le vamos a hacer entrega de un centro de flores... ...a este mausoleo... ...uno de los monumentos más visitados que tiene Chipiona... ...son miles y miles de personas que vienen de toda España... ...y de incluso de Estados Unidos y de Europa... ...pues a la visita obligada que tienen... ...después de visitar el museo... ...de visitar el mausoleo ¿no?... ...hoy vemos este mausoleo muy decorado... ...que ha sido a instancia de Rocío Carrasco... ...su hija que ha contratado una empresa para... ...tener esto hoy perfectamente y precioso además... ...con esas rosas blancas ¿no?... ...deciros también que en el Museo Rocío Jurado... ...tenemos también una exposición... ...hay unos elementos diferenciadores... ...también por motivo del día 1 de junio... ...con flores, con detalles... ...para darle un poquito de más... ...el recuerdo a este día tan entrañable... ...es nada que no hayamos dicho antes... ...hoy estamos con ella aquí como siempre... ...la visitamos muy a menudo... ...aprovechamos también para visitar a nuestros familiares... ...cuando venimos al cementerio de San José de Chipiona... ...yo creo que está muy bonito, muy organizado, muy limpio... ...gracias al trabajo que se hace desde la delegación de cementerio... ...y los trabajadores municipales... ...que tienen un celo especial... ...con esta infraestructura municipal... ...y nada, hoy este segundo homenaje... ...a nuestra queridísima Rocío Jurado... ...vamos a, antes de finalizar y de entregar el ramo de flores pues... ...o vamos primero a entregar el ramo de flores... ...que lo va a entregar el jefe de protocolo... ...y un funcionario pues lo va a colocar, ¿vale? Aplausos Aplausos Aplausos